Hola amigos de Youtube, ¿cómo están? Mi nombre es Eduardo, soy hipnoterapeuta. Y una pregunta muy frecuente de las personas es Me desperté, entiendo todo esto, pero mi pareja no entiende nada. No le puedo hablar de estos temas, es muy complicado y cada vez que intentamos hablar de esto Termina en pelea, en discusión. Claro, porque la pareja es un centro generador de energía emocional muy poderoso para el arconte. El arconte hace mucho negocio en la pareja, en la discusión. ¿Quién no ha vivido peleas, fricciones? Se genera una energía entre personas que tienen que seguir conviviendo Pero que se van produciendo asimetrías energéticas. Uno crece, el otro se queda estancado. Y esta es una película que se repite muy frecuentemente. Al punto tal que algunas personas me llaman y me dicen Por favor, ¿le puedo hacer una sesión a mi pareja para que se despierte? No le podemos hacer una sesión a una pareja, a una persona Por pedido de un tercero para que se despierte Porque el despertar este Es un estado mental, es un estado interno, es un estado espiritual, le dice la gente De cada humano Yo no puedo obligar a despertar a mi vecino, a mi pareja, a mi hijo, a mi hermano Eso tiene que surgir de la persona Así como a vos te surgió de adentro todo esto Hasta que llegaste a este estado espiritual que vos tenés ahora Ese mismo proceso lo tiene que hacer la pareja Pero claro, para que se produzca simultáneamente Que dos niveles de conciencia avancen en paralelo Es muy difícil Muchas veces despierta una pareja Y le transmite, tiene una buena forma de transmitirle la información a la otra Y la otra pareja después de un tiempo despierta Empieza a ver cosas, a leer y se despierta Hemos visto muchos casos de eso Hay muchos casos en donde la otra pareja no despierta Y tampoco quiere que su pareja Siga haciendo toda esa cosa que está haciendo Toda esa brujería, no la quiere ahí Porque quiere que su pareja vuelva a ser la que era antes La que podía, la que era más manipulable, más manejable Ahora como ha despertado Claro, se ha vuelto una persona más indomable Y a muchas parejas no le gusta ese cambio Ese cambio es negativo En realidad ese cambio no le gusta al arconte Que tiene la pareja Que está manipulando Ese psicópata Ese psicópata manipulador no va a querer que vos cambies No va a querer que vos despertes El psicópata va a necesitar Seguir parasitándote Entonces no ve con buenos ojos un cambio Porque si no al arconte El psicópata de dónde va a comer De quién va a comer ahora Después de haber comido tanto tiempo Le cuesta, le va a costar alimentarse Entonces acá pasan varias cosas Las dos parejas despiertas Se sincronizan y avanzan Juntos a la par Tomados de la mano Otras que no Uno se quedó estancado El otro avanzó y creció exponencialmente Y se terminan distanciando Se terminan alejando Muchas parejas se separan Porque se da cuenta que Después de 10 años, de 10 meses O de 10 siglos Están metidos en una relación tóxica En una relación donde uno vampiriza al otro Entonces en esos casos Deciden tomar distancia Cuando uno vive y convive con un psicópata La única alternativa que tiene Es alejarse e irse No hay otra No te queda otro camino El psicópata de psicópata no va a cambiar Manipulador es manipulador Difícilmente cambie Va a seguir siéndolo Tiene la energía del manipulador Dese que vampiriza Que se victimiza Bueno, hay toda una serie de De patologías ampliamente explicadas En cualquier libro de psicología Pero en este caso del despertar Donde gente nos pide Despertar a mi pareja Le decimos que no podemos despertar a la gente La gente Tiene que despertar por sí misma El llamado es interno El llamado te trae Te vibra Si no te vibra Esta información no la vas a ver Entonces en la pareja En esa reunión de personas En donde se producen fricciones emocionales Es un generador energético Muy poderoso Y muy efectivo Para los arcontes Ni hablar Si hay niños Cuando aparecen los niños Se pone más intenso Porque aparece el sufrimiento de los niños Es como Que se transforman en un ritual Como que se transforman en un ritual En donde se pelea la pareja Fuertemente Luchan entre ellos Y genera sufrimiento en los niños Tenga la edad que tengan Desde la panza Hasta la edad que tengan Se sufre Y nosotros No nos damos cuenta Nos damos cuenta Después cuando somos más viejos Cuando somos más grandes Toda la pelea Y el sufrimiento Y el dolor Que hemos causado Pero ya está hecho Ya lo provocamos Entonces en ese sufrimiento De ese entorno Y ese grupo familiar Es muy poderoso Y es una zona efectiva De producción del arconte El arconte ahí Tiene una producción Muy poderosa Y el niño Tenga la edad que tenga Lo va sufriendo Siente Esa fricción Esa pelea Ese choque Esa discusión Y lo pone muy mal Y lo hace sufrir Por eso se parece Un poco a un sacrificio humano Esta pelea Esta discusión Se transforma En un sacrificio Porque uno Está sacrificando A los hijos Está sacrificando La emocionalidad De los hijos Y todo ese dolor Es tremendo Es una energía potencial Que se llevan Los arcontes En su granja De producciones Entonces Este grupo familiar Que después Con el tiempo Va creciendo Que después La pareja Se empieza a distanciar Uno del otro Por aburrimiento Por cansancio Porque el amor Que había inicialmente O no Se gasta Entonces Viene la otra etapa La etapa del divorcio La separación Entonces Los que siguen sufriendo Son los niños Y es un Es un centro Emisor de energía Muy poderoso Lo que pasa Que cuando nos Empezamos a dar cuenta Ya es muy tarde Ya se provocó El daño Y la energía Digamos Ya se regaló Se entregó Por eso Hay que Siempre Tratar De Evitar Estos Enfrentamientos Porque El arconte ¿Qué hace? El arconte Empieza a manipular A una persona De la pareja Empieza a manipular El otro A uno Le puede poner Una especie De gafas De lente Para que lo vea Al otro Para que lo que hace El otro Lo vea Distinto De lo que está Haciendo Entonces interpreta Mal El accionar Del otro El arconte También coloca En los oídos Para que cuando La otra persona Habla La otra Reciba la información Y la interprete Mal El arconte Pone implante En la cabeza Para que cuando Le entra Lo que está viendo Del accionar De su pareja O el del hablar De su pareja Lo interprete mal Reaccione mal Y genere Un caos Adentro de ese Pequeño O gran grupo Familiar Y historias De peleas Familiares Hay millones Porque la energía Emocional Que se genera En esa fricción Es muy poderosa Entonces En este despertar Yo me despierto Y muchas personas Me dicen Ni siquiera Mi pareja No sabe Que voy a hacer Una sesión Mi pareja No sabe Que yo estoy Estudiando O aprendiendo Esto A ese nivel Tienen algunas parejas Que son complicadas Difícil Entonces No pueden hablar De esto Salen Se tienen que ir De la casa A darle una vuelta Al perro Por el barrio Para poder hablar Digamos Con el terapeuta Y contarle Un poco Los puntos Que quiere ver En la sesión Porque ni siquiera Lo puede hablar Con su marido O con su esposa Porque es algo Que no No lo puede Sintonizar No le cabe Eso es una secta Están todos locos Y vos te estás Volviendo loca Vos no sos La de antes Ahora estás loca Y es al revés Es al revés Ahora Está despierta Ahora está lúcida La pareja Antes estaba Loco Por estar metido En una relación Tóxica De la cual No se había dado cuenta Entonces En este despertar Después Tienen que tomar Decisiones Bravas De decir Bueno ¿Qué hago? ¿Sigo en esta relación? ¿Sigo con este psicópata? ¿Sigo con esta manipuladora? ¿Sigo con este vampiro? ¿Sigo con esta Que me consume la energía Hasta que me seca? Y hay que tomar Una decisión Hay que tomar Una decisión En donde nosotros Tenemos que pensar En nosotros En protegernos En proteger Nuestra energía Y es un tema Es un tema Que lleva tiempo Que hay que asimilarlo Muchos se terminan Separando Al tiempo Se separan En buenos términos En malos términos Como sea Otros Deciden tomar distancia Y en ese espacio Que se genera El uno O el otro Pueden mantener La relación Evitan Un contacto diario Se ven Periódicamente Otros Directamente No se ven Más Porque se sincera Y dicen Bueno Seguir bajo Estas condiciones No tiene ningún sentido Nunca funcionó Porque va a funcionar Ahora El tema De la pareja Es un tema Complicado Porque Se mezcla Todo Se mezcla La pasión Lo sexual Se mezclan Las emociones De apego Porque uno Se apega A esa persona Sin esa persona Yo no puedo vivir Sin mi marido No puedo vivir Dice una señora Un señor Dice Sin mi esposa No soy nada Entonces Esa relación De apego De decir Yo no soy nada Sin el otro Y tampoco sirve Tenemos que complementarnos No tenemos que ser Tan dependiente Del otro Tenemos que empezar A ser dependiente De nosotros mismos O sea que El hecho De empoderarse Significa también Ver hasta donde Nosotros somos dependientes De algo O de alguien Es un autoanálisis Que tenemos que hacer Es una exploración Interna Hasta donde ¿Hasta donde dependo yo De esta persona De esta situación De este trabajo Si acaba mi vida Se me acaba La existencia Si se me acaba Esta persona Cuando le preguntan Te va empujando Te lo va alejando Para que vos no lo tengas Nunca Entonces siempre Estás con ese deseo Después cuando tenés Eduardo Coleto Del 14 Del 12 Del 62 Hasta vaya a saber Cuando Se acabó Tienes fecha de vencimiento Se acaba Somos productos No perecederos Todo se acaba El tema Es como vivís Ese transcurso Como transcurrís La vida Como la atravesás Ahí Ahí es donde Le tenés que dar calidad Pero sin tanto apego Mientras más apego hay Más miedo hay Después de perder eso Apego y miedo Apego y miedo Hay que surfearla La vida Hay que surfearla Encima Si vos Tu verdadero vos Es Es un cuerpo Sutil Es una luz Esa luz No necesita De un mundo De la materia Está más allá De esta Tridimensionalidad Entonces Que esa luz Se apegue A algo Perecedero Es una locura Eso es lo que Nos Han hecho creer Que morimos Que desaparecemos Pero la luz Con el tiempo Despierta Cada uno Cada uno En su nivel De conciencia Y en su debido Y en su debido tiempo Y en la medida Que va despertando Se va dando cuenta Que todo lo que vio Lo que conoció Y lo que aprendió Es perecedero Y que él está En una capa Tridimensional Que está por encima De todo esto Lo que pasa Que entró La interferencia En el medio Metió confusión Ruido Y acá estamos Todos Dudando De absolutamente Todo lo que se dice Y lo que se piensa Pero hay algo seguro Vos sabés Que en el fondo Muy en el fondo Tuyo Vos sabés Que sos Algo más Que esto Que se puede ver Y tocar Y que tiene fecha De vencimiento Y es tu ser de luz Porque Sos Un ser de luz Siempre lo fuiste Lo que pasa Que al entrar En este sistema Te olvidaste Así que Para las parejas Desparejas Hay que ser paciente Hay que esperarlo Al otro Que cambie O se puede vivir También así Vos despiertas Y el otro no Respetando Cada uno Su terreno Hay muchas parejas Que viven Y conviven Con distintas religiones Yo respeto La tuya Vos respeta La mía Yo respeto Tus creencias Vos respeta Las mías Y así Vamos llevando La existencia Adentro de estos Trajes biológicos Perecederos Un gran abrazo A todos Y nos vemos Próximamente Chao La tuya La tuya La tuya